Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para ti, si te vemos a más los gobernados Yo no sé mañana, yo no sé mañana, que va a estar aquí Hola Estefano, soy Lali, estoy acá en el banner de Piñeiro, aprovecho para mandarlos un beso a todos Los quiero mucho, ya lo saben, y Estefano, feliz cumpleaños, estamos acá todos por vos Y esto es un recuerdo que te quiero dejar, sabés todo lo que te quiero Y son los más, vos sabés, un beso Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Bueno, un saludo para todas las chicas que visitan la página, espero que les guste Y nada, un beso muy grande para todas, suerte Si debemos a más los gobernados Yo no sé mañana, yo no sé mañana, que va a estar aquí Un saludo para Piñeiro, acá en el cumpleaños de Estefano Enano, te mando un beso gigante, mucha suerte Yo no sé mañana, yo no sé mañana, que va a estar aquí A Piñeiro le mando un beso gigante, gracias por estar, por estar siempre Por bancarme a todas, lo banco a muerte, aguante Piñeiro, papá Esto soy yo, por el original ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!